final del partido 2 a 0 a favor del equipo ecuatoriano y querida familia lastimosamente le decimos adiós no sólo a la copa libertadores sino también a la posibilidad de jugar copa sudamericana así que este año 2022 nos tendremos que conformar con jugar los campeonatos de nuestro país en un encuentro en el que en ningún momento nuestros jugadores supieron estar a la altura de lo que nos jugábamos y quema el partido en general de los de zago empezando por rubén cordano quien sus dudas en el área de si salir o no salir en los balones aéreos hacen que nos cuesten goles y si a esto le sumamos el mal marcaje de alberto vitian tenemos como resultado el segundo gol de la u católica un alberto vitian que se ha demostrado que le cuesta jugar en línea de tres pero la falta de otro central hace que juegue ya que los dos únicos jugadores propiamente dichos que podrían ocupar esa posición son sebastián reyes que ya llegó lesionado y que se volvió a lesionar el pasado fin de semana y luis aquín de quien la tardanza en su fichaje hizo que no se le pudiese habilitar en esta fase previa de copa libertadores es por ello que la única opción para el brasileño es el pimporrera un mediocampista reconvertido a central y que acabó entrando en la segunda mitad vimos un mediocampo en el que granel y justiniano se vieron muy sobrepasados por el poderío físico del equipo ecuatoriano un claro ejemplo de ello es la jugada del primer gol donde el jugador que inicia la jugada del contragolpe está bajo la marca de granel sin embargo en carrera y ya llegando al área grande le saca tres o cuatro metros como estamos viendo en pantalla mientras que y ya pasando a la faceta ofensiva vimos una pobre producción de diego bejarano y roberto carlos fernández y en este me voy a detener ya que empieza a preocupar su rendimiento ya que como vimos el pasado fin de semana para nuestro campeonato es un jugador desequilibrante y me animaría a decir que es de lo mejor que tiene nuestro torneo pero que sin embargo a nivel internacional su rendimiento cae en picado ya que ni en la ida en el hernando siles de la semana pasada ni en el partido de hoy no le pude ver ni una sola jugada de uno contra uno o por lo menos buscar algo de peligro por su banda y ya nada que decir del teniente formado por bruno sabio el pato rodríguez y francisco da costa que tras un buen inicio de temporada también hay que reconocerlo ante rivales de poca jerarquía no se habían ilusionado pero que desde luego el día de hoy poco se les vio el que más lo intentó fue el pato rodríguez pero su esfuerzo por entrar en contacto con el balón hacía que perdiese varios balones ya sea por malos pases o simplemente que no pudo con los defensores ecuatorianos el pato por lo menos lo intentó algo que ni bruno sabio ni de acosta lo hicieron ya que se vieron muy bien marcados por los jugadores de la u católica que nos deja este encuentro que zago debe trabajar más en el aspecto físico se ha visto que con entrenamientos de una hora hora y media no nos vale nos vimos muy sobrepasados en lo físico por el conjunto ecuatoriano y no sólo hoy sino también la semana pasada en el hernando siles en nuestro territorio y algo que también nos dejen claro es que se han cumplido los peores presagios si me refiero a la faceta defensiva ya que creo que todos nos dimos cuenta que si alguna zona debería haberse reforzado más era la defensiva más con la salida de jugadores como jairo quinteros diago jiménez huelma traca gutiérrez en su posición sólo llegó sebastián reyes y como dije antes llegó lesionado y posteriormente llegaría aquí pero por la tardanza en su fichaje por la tardanza en su llegada no pudo ser habilitado para copa libertadores un equipo tan importante como nuestro con la inversión que se hizo una institución tan grande como la nuestra no jugará torneo internacional este 2022 mientras otros estén jugando copa libertadores o copa sudamericana nosotros únicamente nos enfocaremos en nuestro torneo doméstico por lo que si nuestro equipo tiene el deber de luchar por ser campeón ahora me animaría a decir que los de zago están obligados a salir campeones por lo menos en este torneo apertura tristes tristes por la eliminación pero como dije después del partido ante el weiss ready ni somos tan buenos como parecía el pasado fin de semana ni somos tan malos como pinta esta eliminación en copa libertadores ahora como digo a pensar en nuestro torneo y esperar que zago pueda solucionar todas las falencias que vimos el día de hoy y querida familia déjenme saber en los comentarios sus impresiones sobre este pronto adiós que le decimos a la copa libertadores ya hasta aquí este análisis del desastrozo partido de nuestro equipo no olviden suscribirse y recuerden y como siempre digo bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas reciban un fuerte abrazo de su amigo sentimiento bolivarista adiós y